El petro es una divisa digital de Venezuela creada en el año 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro con la intención de blindar la economía, abrir puertas a la inversión y derrocar la hegemonía del dólar. Nació como una criptomoneda, pero no se mina y tampoco es independiente. El gobierno venezolano sostiene que el valor del petro está sustentado en la riqueza petrolera y en los minerales del país. El petro su white paper indica que mantendrá un precio estable de 60 dólares por token para evitar especulaciones. El gobierno ha impuesto su uso como un medio para cancelar impuestos y otras obligaciones dentro de Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos sancionó esta moneda digital en 2018. Las empresas extranjeras le han hecho saber al gobierno que no van a transar con ella porque se exponen a que les congelen sus activos en el país norteamericano. El petro hasta ahora no ha tenido el auge que Nicolás Maduro le tenía destinado en parte por la poca confianza que le tienen no solo al criptoactivo en sí, sino al gobierno venezolano, artífice de su creación y de su puesta en marcha. La pandemia de coronavirus no solo ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos o nuestras relaciones sociales, sino también cómo nos relacionamos con el dinero. El Banco Central Europeo ha visto como en los últimos meses la población ha dejado de utilizar el dinero en efectivo para utilizar mucho más las tarjetas. Por ello, ha empezado a lanzar una consulta pública para analizar los pros y contras de tener una propia moneda digital. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cree que es momento de estar preparados para que la zona euro pueda lanzar su propia moneda digital, pero hay que analizar bien las consecuencias para no castigar al sistema financiero. De momento, países como China y Suecia ya están preparando sus propios proyectos de moneda digital, pero de momento el Banco Central Europeo no estará preparado hasta la primavera de 2021 para ver si los países del euro también podrán tener su propio proyecto de euro digital. China se convirtió hace unos meses en el país del mundo con más avance en el ensayo de monedas virtuales. Esto para hacerle frente a la aparición de criptomonedas, que cada vez toman más fuerza y que son bastante riesgosas porque no cuentan con un respaldo institucional. A mediados de octubre, Beijing concluyó un proyecto piloto de yuan digital respaldado por el Banco Central. El emisor distribuyó 50 mil sobres rojos a Ciudadanos al azar. Cada paquete tenía 200 yuanes digitales, es decir, unos 30 dólares. Para los usuarios no es algo tan nuevo porque este es un método de pago digital que ya se usa hace mucho tiempo en el mundo. Sin embargo, para el gobierno el asunto es mucho más complicado que eso. El yuan digital está diseñado para reemplazar el efectivo en circulación y de paso tener un mayor control sobre el flujo de efectivo en el país asiático. La